En casa Mañana te llame De vosotros Y decirte que tú eres ¿Cómo es? Y por tanto vivir Y aunque también hayas llegado a mi vida Siempre Yo te veía a la misma hora ¿Qué compes? En la misma habitación En la misma habitación Lloraremos, sorreiremos y vivos De pasión Nosotros 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 Volveremos A encontrarnos Mierda de la voz Mierda de la voz Mierda de la voz Te vamos Mierda de la voz Mierda de la voz Mierda de la voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!